Acabamos de ver el informe de intrusos, donde los vecinos que nosotros entrevistamos decían ¿Sabes qué? Los ruidos no son tan molestos, no es necesario clausurar. De hecho, los vecinos que, ojo, para el público no son vecinos que buscamos con pinzas, fueron los que iban apareciendo, dicen nosotros estamos incómodos con la situación porque el circo no nos molesta. ¿Sientes que hay como una especie de complot, como nos decías en la cuña, que tu imagen se manoseó, por unos pocos se agrandó esta noticia? Sí, de todas maneras, la verdad que fue bien extraño lo que pasó, Michael, porque es algo en la cual no me lo esperaba, por dichos de algunos vecinos, que se me haya hecho esta clausura, en la cual siento yo que se faltaron todos los protocolos, no sé si no las cosas como corresponden. De hecho, el mismo presidente de la Junta de Vecinos, Don Leonardo, él mismo dice, a mí nadie se me ha acercado acá de mis vecinos a contarme lo que está pasando. Y él, de hecho, él estaba muy molesto porque dijeron, se fueron directamente a la municipalidad, no me avisaron a mí, y bueno, acto seguido se acerca, el inspector de la municipalidad me sacaron parte el día jueves, y sobre la misma me ponen la hoja de clausura. Sin un previo aviso, sin algo formal, sin tener una evidencia, si yo realmente estoy cometiendo la infracción, que siento yo que no es así, porque las imágenes que mostraron ahí ustedes, la cual sale saltando una mesa, no sé, una cocina, parecía más un exorcismo que el audio de mi cisco que está a 150 metros, o sea, es algo prácticamente lógico. Y también el otro chico que sale ahí, que tampoco da la cara, en la cual para mí el juicio hace una grave acusación, que dice que yo tengo a reslines con carabineros, cosa que para eso yo creo que debería ser un poco más de hombrecito el muchacho que tiene que agarrar la cara, porque no creo que aquí en el circo hayan delincuentes, que les vayan a asuntar o hacer un portonazo, que se esconde la cara, no sé cuál es tanto el motivo de no aparecer en pantalla. Queda clarísimo que acá no existe ningún tipo de arreglín, entre comillas, de hecho tú justamente ahora estás con un tema del permiso de esa situación, del lugar que te arrendaban. Dentro de las quejas de estos vecinos que entrevista en primera instancia John Mardones de Hola Chile, ellos decían, nos acercamos a través de las redes sociales al circo, reclamábamos y ellos nos bloqueaban. ¿Es efectivo eso? ¿A ti te llegó algún tipo de reclamo? A veces uno bloquea a la gente porque el reclamo no tiene asidero, porque te insultan, porque no tienen un argumento. ¿Pasó eso o tampoco se dieron por enterado a través de las redes sociales? No, 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 eso de las redes sociales sí me comentaron a mí que habían unos reclamos, pero fueron excesivos, o sea, fueron groseros, fueron humillantes, que éramos la peor lacra que existía acá. Eso sí es verdad, pero no es que hayamos borrado todos los... No, no, uno se borró porque fue demasiado fuerte. Claro, con garabato. Pero nadie, insisto, Mike, nadie se acercó de nosotros, de los vecinos, a comunicarnos esto. O sea, todos los protocolos se saltaron y a mí me juzgaron como que hubiese ocurrido algo terrible acá en mi circo. ¿Questían? No me juzgaron ni nada, ¿sí? Es que lo que pasa a mí me llama mucho la atención, eso te habla Camila Andrade por acá, me habla mucho la atención. Hola, Camila. Lo que tú dices respecto de como los comentarios, sabemos que las redes sociales da para mucho, ¿no? Sí, claro. Es de tiro largo. Es muy fácil, hablar de un teclado o de los teléfonos. Por supuesto. Quisiera preguntarte si es primera vez que te pasa esta situación con entes de municipio o instituciones uniformadas, en fin. Yo sé que tú trabajas hace muchos años con tus familiares. Estas inmediates con vecinos, por ejemplo, que tampoco dan la cara, también es una especie como de comunicación tipo redes sociales. ¿Cómo te has sentido tú con esta situación finalmente, tú y toda tu familia? Bueno, la verdad, Camila, nosotros estamos muy dolidos con este asunto porque creo que la imagen mía se manoseó gratuitamente. Nunca me había pasado algo así. Nunca me preocupo mucho de poder actuar donde yo estoy, que esté en todos mis papeles en regla. Nunca actúo en algún sitio si no estoy con todo realmente fiscalizado por la municipalidad, por el arquitecto, por gente especializada en la iluminación, los tableros de iluminación. Yo trabajo con todas las de la ley, la verdad. No me gusta porque, aparte que está mi imagen de por medio. Y esto que me pasó fue realmente insólito porque aquí nadie nos salía dar la cara, ¿ya? Ahora, les voy a contar algo, sí, algo que me pasó ahora hace como cinco, diez minutos antes que me llamaron ustedes. Ya. Me llamó el alcalde Rodrigo Delgado. Ah, qué bueno. Ah, qué bueno. Me llamó él después de todo esto que se generó, me llamó él personalmente y, claro, obviamente hablamos algunos temas por ahí y él me dijo, sí, que exactamente, me dijo yo a lo mejor asumo una autocrítica en la cual debería haberse llamado antes yo para la municipalidad y haber agarrado todo esto y no hubiésemos evitado todo este problema. O sea, yo creo que por ahí el alcalde elegido se deben haber hecho las cosas. Creo que no era la manera porque ahora se ensució todo esto. Bueno, cuento corto, nos acaban de ya dar el permiso hoy en la mañana. Ya. En la cual César ahí también lo tiene presente. Y ahora a las tres y media me mandó Oscar, el alcalde subjugante, para ya, ojalá, pienso yo estrecharnos la mano y que él también mande un comunicado a todo el mundo que fue un malentendido y limpien un poco mi imagen porque la verdad es que se me anunció bastante. Pero, Cristian, entonces, a ver, las noticias son muy positivas y esto es de último minuto, efectivamente, Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central, desde sus vacaciones, ¿cierto, César? Sí, tengo entendido que está con vacaciones. Te llama justamente para poner todo esto en regla, para decir que hay una buena voluntad de parte de la municipalidad ahora y que ellos se podrían pronunciar para limpiar, entre comillas, tu imagen. Ahora, una pregunta más y le abro las preguntas al panel. ¿Hay algún tipo de catastro? ¿Tienes más o menos en mente cuánta es la pérdida económica por todos estos días sin funcionar? Sí, bueno, eso la verdad que lo están viendo los que los abogados y gente que tiene que hacer todo este cuento, pero más allá de un tema moral, es un tema de que la gente de acá en mi circo estaba muy triste con lo que estaba pasando porque nunca hemos estado expuestos a este tipo de situación y, por supuesto, que pérdidas monetarias son grandes porque tú sabes que estamos en vacaciones inviernos, que son fechas especiales para nosotros, entonces se nos complicó bastante, imagínate, o sea, fue fuerte, fue fuerte el impacto que se generó durante estos tres, cuatro días que fue todo tan rápido. Sin duda, para ti y para todas las personas que están en el circo, además. ¿Nati, que te tenía una pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, Cristian. Buen día, te saluda Natalia Mandiola. Tú dices que, claro, la municipalidad ahora, el alcalde se comunicó contigo, que bueno, se podría haber evitado mucho esto que ha pasado, pero también a mí me llama la atención que, claro, que te dicen a ti que el terreno en donde está situado tu circo también había caucado como el contrato. ¿Qué pasa con eso? A pesar de que el municipio te dé el vamos en el fondo, ¿qué pasa con esto? Que en el fondo pertenece a otra harina de otro costal, digámoslo. Sí, claro, lo que pasa es que este tema es obvio también, o sea, el carabinero también tiene que estar ahí y reguardado, todo esto yo lo entiendo, y aquí todo también se da cuenta de que no hay ningún tipo de arreglijo del carabinero, o sea, el carabinero me llamó ayer, antes de ayer, y nos caudocó con chato, así de simple, porque hasta que se regularizara todo este tema, esta toda confusión que pasó con la municipalidad, y bueno, ahora ya, afortunadamente hoy en la mañana se solucionó este tema, los permisos ya no los mandaron, y se levantó la causura, el carabinero también ya está al tanto de esto, y estamos todos ok perfectamente. Solamente yo ahora a las 3 y media de la tarde tengo que ir a ajustarme la casa de su rogante ya para, lo que yo espero, que estrecharon la mano, y ojalá él pueda mandar un comunicado a través de su periodista que tiene ahí la municipalidad a los medios de comunicación o a la gente en general, y avisando de que el circo está bien y está habilitado para poder trabajar desde el día de hoy, y que fue un mal entendido, porque realmente yo creo que así fue, o sea, se generó una polémica de la nada, por dichos, nada formal. Entraron muchos, muchos gente a participar también, César. Cristian, te habla César acá, ¿cómo estás? César, ¿qué tal? Bien, bien, te quiero preguntar, entiendo que claro, hay un tema de lo que decías tú recién, tu imagen fue manoseada, hay un daño también, mucha parte de la ciudadanía, de los sectores aledaños al circo van a sentir que quizás ir es como apoyar algo que no está bien, porque hasta que el municipio no lo aclare y diga, oye, esto está correcto, en regla, pueden funcionar. Tú con tu equipo de abogados, con tu equipo en general, ¿han pensado iniciar algún proceso legal debido a este daño que se te hizo? Mira, eso la verdad, César, yo eso no lo veo, la verdad, ¿entiendes? Yo no sé qué va a hacer lo que es mi representante, mi manager, va a ser ahí, pero yo en ese sentido no me meto mucho, no lo hemos hablado tampoco, así que por en cuanto no estoy muy al tanto de eso. Ya, perfecto. Y tu intención, digamos, para que quede claro para el público, es que desde hoy día ya empieza a funcionar tu circo y esté habilitado, ¿no? Así es, así es, ya está todo perfecto, está todo en regla, no hay ningún problema como lo habían sido siempre. ¿A qué hora es la función, Cristian? Eso, diga la ubicación que hay de la gente. Nosotros comenzamos hoy y retomamos nuestras funciones hoy a partir de las 17.30, que es la primera, y 20.30, que es la última función, y termina a las 10.25 y no a las 12, como había dicho por ahí un comunicado que yo metí a huir hasta las 12 de la noche. Ya. ¿Y la ubicación, Cristian, para que la gente vaya? Estamos acá en la avenida Pajaritos, paralelo 6, esto es entre Maipú y La Longueda, y el circo de nosotros es un circo muy moderno, con calefacción incorporada, para que la gente pueda venir y va a disfrutar de un buen show cómodamente en un gran circo. Podemos ir, ¿no? Con talento. Muchas gracias, Cristian, por este contacto telefónico. Te agradecemos de verdad aclarar las cosas, poder hablar y hacemos la invitación en masa para que la gente ahí vaya y que siga por harto tiempo más la familia del circo chileno. Muchas gracias, Cristian.